Guitarra Sin tener ojo, sin tener corazón Tú también sabes llorar En el fondo de tu pecho Guardas el secreto de una pasión ¡Ahora, mi serranita! ¡Dale duro, dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuego a la nieve! ¡Echa! ¡Esoraí, Herrera León! ¡Bravo! ¡Soy Alejandrina! ¡Vamos, a verás! Aceite y nare botella Aceite y nare botella Tu contraparte de la lechuga Tu contraparte de la lechuga ¡Mai marcha, cuya chico y ninqui! ¡Mai marcha, cuyo chico y ninqui! Ni al agua, tu no para gachiqui ¡Mai marcha, cuyo chico y ninqui! 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 En tus dulces brazos que ya os dormí, en tu suave pecho quedé tan salva, ay qué dulce sueño, pues pasa que me doy, ahora me doy cuenta tu que es cariño. Cinco centavitos, Cholita, es todo mi capitán. Cinco centavitos, Cholita, es todo mi capitán. Si eres pa' mi gusto, mamacita todito te voy a dar. Dale, 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 Reulo Vilca, Guamá. ¿Cuál será el querer muy grande? ¿Cuál será la marchadita? Ahora que vengo a buscarte, me dices que ando contigo. ¿Cuál será el querer muy grande? ¿Cuál será la marchadita? Ahora que vengo a buscarte, me dices que ando contigo. Ahora, más fuerte, más fuerte, Pablo Cuevas, Esteban Acevedo y Olvita Alvarado. ¡Ahora, Angelita Santos! 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 ¡Ahora, Angelita Santos!